Desde la Sala de Audiencias del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunscripción Judicial de Casa Paz, estando presente el Presidente de Sala, el Magistrado Guido Ramón Melgarejo, procedemos al sorteo público ordinario para la designación del miembro propinante y orden de votantes en nueve expedientes que han ingresado en la Secretaría del Tribunal y requieren de una resolución que dé fin a los recursos interpuestos. Procedemos al sorteo. Cabe aclarar que la fecha del Magistrado presente, Guido Ramón Melgarejo, cuenta con menor cantidad de expedientes en su despacho, razón por la cual el primer expediente resultante del sorteo ingresará de manera directa en el despacho de referido miembro a los efectos de la preopinión correspondiente y con ello poder igualar la cantidad de expedientes existentes en el despacho de cada miembro para la preopinión correspondiente. El primer expediente. Jorge Dionel Morel Flor sobre abuso sexual de niños en Casa Pá. Presente expediente ingresará de manera directa en el despacho del Magistrado Guido Ramón Melgarejo para la preopinión correspondiente. Segundo voto a cargo de la Magistrada Margarita María Miranda Brites. Tercer voto a cargo del Magistrado Edgar Curvieta. Segundo expediente. Ricardo Arturo Ramírez Aponte y otros contra Adolfo Benigno Mendoza Ortega y otros sobre reconocimiento de deuda. Miembro preopinante. El magistrado Guido Ramón Melgarejo. Segundo voto a cargo de la Magistrada Margarita María Miranda Brites. Tercer voto a cargo del Magistrado Edgar Curvieta. Tercer expediente. Regulación de honorarios profesionales en segunda instancia solicitado por el abogado Fernando Ariel Chávez Álvarez en el juicio caratulado del Rosario Méndez Chávez contra la asociación de Isidro Méndez Chávez sobre nulidad de actos jurídicos. Miembro preopinante. La magistrada Margarita María Miranda Brites. Segundo voto a cargo del Magistrado Guido Ramón Melgarejo. Tercer voto a cargo del Magistrado Edgar Urbieta. Cuarto expediente. Lidia Mabel Villar. Leguizamón contra Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. sobre reintegro al trabajo y cobro de oraníes. Presente expediente. Ingreso de manera derecha en el despacho del Magistrado Edgar Rubieta. A los efectos de igualar la cantidad de expedientes existentes en el despacho de cada miembro para la propinación correspondiente. Segundo voto a cargo de la Magistrada Margarita María Miranda Brites. Tercer voto a cargo del Magistrado Guido Ramón Melgarejo. Quinto expediente. Antoriano Sánchez contra Plinio Hernán Arias y otros sobre rescisión de contrato, nulidad de actos jurídicos e indemnización. Miembros preopinantes del Magistrado Guido Ramón Melgarejo. Segundo voto a cargo de la Magistrada Margarita María Miranda Brites. Tercer voto a cargo del Magistrado Edgar Urbieta. Sexto expediente. Regulación de donadores profesionales solicitado por el abogado Rubén Silva en el juicio caraculado. Medida judicial de urgencia solicitado por Dionisio Ferreira Villalba. Miembro preopinante la Magistrada Margarita María Miranda Brites. Segundo voto a cargo del Magistrado Edgar Urbieta. Y tercer voto a cargo del Magistrado Guido Ramón Melgarejo. Octavo expediente. Jorge Rivera Arguello contra Juan Gualberto López Aguina Galde y Elida Fernández Leiva sobre nulidad de acto jurídico y cancelación de asiento registral. Presente expediente. Iglesia de manera directa en el despacho magistrado Edgar Urbieta a los efectos de igualar la cantidad de expedientes existentes en el despacho de cada miembro para la propinión correspondiente. Segundo voto a cargo de la Magistrada Margarita María Miranda Brites. Tercer voto a cargo del Magistrado Guido Ramón Melgarejo. Contado expediente. Contado expediente. Jacinto Antonio Chilaver Ducrot contra Aires del Campo S.A. y Richard Javier Dúez Riveros sobre juicio ejecutivo. Contado expediente. Miembro preopinante el Magistrado Edgar Urbieta. segundo voto a cargo de la magistrada Margarita María Miranda Rites tercer voto a cargo del magistrado Guido Ramón Bengarejo último expediente Ramón Mario González general contra Celso Troche Álvarez sobre juicio ejecutivo miembro propinante el magistrado Guido Ramón Bengarejo segundo voto a cargo del magistrado Edgar Urieta tercer voto a cargo de la magistrada Margarita María Miranda Rites con esto concluyendo el soltero de rigor muchas gracias por su atención